sonata de estío de permanecimos toda la noche sobrecubierta la fragata daba bordos en busca del viento que parecía correr a lo lejos allá donde el mar fosforecía por la banda de babor comenzó á esfumarse la costa unas veces plana y otras ondulada en colinas así navegamos mucho tiempo las estrellas habían palidecido lentamente y el azul del cielo iba tornándose casi blanco dos marineros subidos á la cofa de mesana cantaban relingando el aparejo sonó el pito del contramaestre orzó la fragata y el velamen flameó indeciso en aquel momento hacíamos proa á la costa poco después las banderas tremolaron en los masteleros alegres y vistosas la fragata daba vista á grijalva y rayaba el sol en aquella hora el calor era deleitante fresca la ventolina y con olor de brea y algas percibíase en el aire estremecimientos voluptuosos reía el horizonte bajo un hermoso sol ráfagas venidas de las selvas vírgenes tibias y acariciadoras como aliento de mujeres ardientes jugaban en las jarcias y penetraba y enlanguidecía el alma el perfume que se alzaba del oleaje casi muerto dijérase que el dilatado golfo mexicano sentía en sus verdosas profundidades la pereza de aquel amanecer cargado de pólenes misteriosos y fecundos como si fuese el serrallo del universo a la sombra del foque y con ayuda de un catalejo marino contemplé la ciudad á mi talante grijalva vista desde el mar recuerda esos paisajes de caserío inverosímil que dibujan los niños precoces es blanca azul encarnada de todos los colores del iris una ciudad que sonríe como criolla vestida con trapos de primavera que sumerge la punta de los piececillos lindos en la orilla del puerto algo extraña resulta con sus azoteas enchapadas de brillantes azulejos y sus lejanías límpidas donde la palmera recorta su gallarda silueta que parece hablar del desierto remoto y de caravanas fatigadas que sestean á la sombra propicia espesos bosques de gigantescos árboles rodean la ensenada y entre la masa incierta del follaje sobresalen los penachos de las palmeras reales un río silencioso y dormido de aguas blanquecinas como la leche abre profunda herida en el bosque y se derrama en holganza por la playa que llena de islas aquellas aguas nubladas de blanco donde no se espeja el cielo arrastraban un árbol desarraigado y en las ramas medio sumergidas revoloteaban algunos pájaros de quimérico y legendario plumaje detrás descendía la canoa de un indio que remaba sentado en la proa volaban los celajes al soplo de las brisas y bajo los rayos del sol naciente aquella ensenada de color verde esmeralda rielaba llena de gracia como un mar divino y antiguo habitado por sirenas y tritones cuán bello se me aparecen todavía esos lejanos países tropicales quien una vez los ha visto no los olvidará jamás aquella calma azul del mar y del cielo aquel sol que ciega y quema aquella brisa cargada con todos los aromas de tierra caliente como ciertas queridas muy amadas dejan en la carne en los sentidos en el alma reminiscencias tan voluptuosas que el deseo de hacerlas revivir sólo se apaga en la vejez mi pensamiento rejuvenece hoy recordando la inmensa extensión plateada de ese golfo mexicano que no he vuelto á cruzar por mi memoria desfilan las torres de veracruz los bosques de campeche las arenas de yucatán los palacios de palenque las palmeras de tuxlán y laguna y siempre siempre unido al recuerdo de aquel hermoso país lejano el recuerdo de la niña chole tal como la vi por primera vez entre el cortejo de sus servidores descansando á la sombra de una pirámide suelto el cabello y vestido el blanco jipil de las antiguas sacerdotisas mayas apenas desembarcamos una turba negruzca y lastimera nos cercó pidiendo limosna casi acosados llegamos al parador que era conventual y vetusto con gran soportal de piedra donde unas viejas caducas se peinaban en aquel parador volví á encontrarme con los jugadores jarochos que venían á bordo de la fragata descubríles retirados hacia el fondo del patio cercanos a una puerta ancha y baja por donde a cada momento entraban y salían caballerangos charros y mozos de espuela también allí los dos jarochos jugaban al parar y se movían querella me reconocieron desde lejos y se alzaron saludándome con muestras de gran cortesía luego el viejo entregó los naipes al mozo y vínose para mí haciendo profundas zalemas aquí estamos para servirle señor si le place saber adónde llega una buena voluntad mande no más señor y después de abrazarme con tal brío que me alzó del suelo usanza mexicana que muestra amor y majeza el viejo jarocho continuó si quiere tentar la suerte ya sabe su merced donde toparnos aquí demoramos cuándo se camina mi señor marqués mañana al amanecer si esta misma noche no puedo hacerlo el viejo acaricióse las barbas y sonrió picaresco y ladino siempre nos veremos antes hemos de saber hasta dónde hay verdad en aquello que dicen al burde viajero pronto y certero yo contesté riéndome lo sabremos esas profundas sentencias no deben permanecer dudosas el jarocho hizo un grave ademán en muestra de asentimiento ya veo que mi señor marqués tiene por devoción cumplimentarlas hace bien solamente por eso merecía ser arzobispo de méxico de nuevo sonrió picaresco sin decir palabra esperó á que pasasen dos indios caballerangos y cuando ya no podían oírle prosiguió en voz baja y misteriosa una cosa me falta por decirle ponemos para comienzo quinientas onzas y quedan más de mil para reponer si vienen malas plata de un compadre señor otra vez platicaremos con más espacio mire cómo se impacienta aquel manís un potro sin rendaje señor eso me enoja vaya nos vemos y se alejó haciendo fieras señas al mozo para calmar su impaciencia tendióse á la sombra y tomando los naipes comenzó á barajar presto tuvo corro de jugadores los caballerangos los bolleros los mozos de espuela cada vez que entraban y salían parábanse á jugar una carta dos jinetes que asomaron encorvados bajo la puerta refrenaron un momento sus cabalgaduras y desde lo alto de las sillas arrojaron las bolsas el mozo las alzó sopesándolas y el viejo le interrogó con la mirada fue la respuesta un gesto ambiguo entonces el viejo le habló impaciente deja quedas las bolsas manís tiempo hay de contar en el mismo momento salió la carta ganaba el jarocho y los jinetes se alejaron el mozo volcó sobre el zarape las bolsas y empezó á contar crecía el corro de jugadores llegaban los charros haciendo sonar las pesadas y suntuosas espuelas derribados gallardamente sobre las cejas aquellos jaranos castoreños entoquillados de plata fanfarrones y marciales llegaban los indios ensabanados como fantasmas humildes y silenciosos apagando el rumor de sus pisadas llegaban otros jarochos armados como infantes las pistolas en la cinta y el machete embordado tahalí de tarde en tarde atravesaba el patio lleno de sol algún lépero con su gallo de pelea una figura astuta y maleante de ojos burlones y de lacia greña de boca cínica y de manos escuetas y negruzcas que tanto son de latrón como de mendigo huroneaba en el corro arriesgaba un mísero tostón y razongando truanería se alejaba capítulos veintitrés y veinticuatro de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintitrés yo ansiaba verme a solas con la niña chole la noche de nuestras bodas en el convento se me aparecía ya muy lejana con el encanto de un ensueño que se recuerda siempre y nunca se precisa desde entonces habíamos vivido en forzosa castidad y mis ojos que aun lo ignoraban todo tenían envidia de mis manos que todo lo sabían en aquel vetusto parador gusté las mayores venturas amorosas urdidas con el hilo dorado de la fantasía quise primero que la niña chole se destrezase el cabello y vestida el blanco hipil me hablase en su vieja lengua como una princesa prisionera á un capitán conquistador ella obedeció sonriendo yo la tenía en mis brazos y las palabras más bellas y musicales las besaba sin comprenderlas sobre sus labios después fué nuestro numen pedro aretino y como oraciones pude recitar en italiano siete sonetos gloria del renacimiento uno distinto para cada sacrificio el último lo repetí dos veces era aquel divino soneto que evoca la figura de un centauro sin cuerpo de corcel y con dos cabezas después nos dormimos la niña chole se levantó al amanecer y abrió los balcones en la alcoba penetró un rayo de sol tan juguetón tan vivo tan alegre que al verse en el espejo se deshizo en carcajadas de oro el sinsonte agitóse dentro de su jaula y prorrumpió en gorjeos la niña chole también gorjeó el estribillo de una canción fresca como la mañana estaba muy bella arrebujada en aquella túnica de seda que envolvía en una celeste diafanidad su cuerpo de diosa me miraba guiñando los ojos y entre borboteos de risas y canciones besaba los jazmines que se retorcían a la reja con el cabello destrenzándose sobre los hombros desnudos con su boca riente y su carne morena la niña chole era una tentación tenía despertares de aurora alegres y triunfantes de pronto se volvió hacia mí con un mohín delicioso arriba perezoso arriba al mismo tiempo salpicábame a la cara el agua de rosas que por la noche dejara en el balcón a serenar arriba arriba me eché de la hamaca viéndome ya en pie huyó velozmente alborotando la casa con sus trinos saltaba de una canción a otra como el sinsonte los travesaños de la jaula con gentil aturdimiento con gozo infantil porque el día era azul porque el rayo del sol reía allá en el fondo encantado del espejo bajo los balcones resonaba la voz del caballerango que se daba prisa a embridar nuestros caballos las persianas caídas temblaban al soplo de matinales auras y el jazmín de la reja por aromarlas sacudía su caperuza de campanillas la niña chole volvió a entrar yo la vi en la luna del tocador acercarse sobre la punta de sus chapines de raso con un picaresco reír de los labios y de los dientes alborozada me gritó al oído vanidoso para quién te acicalas para ti niña de veras mirábame con los ojos entornados y hundía los dedos entre mis cabellos arremolinándomelos luego reía locamente y me alargaba un espolín de oro para que se lo calzase en aquel pie de reina que no pude menos de besar salimos al patio donde el indio esperaba con los caballos del diestro montamos y partimos las cumbres azules de los montes se vestían de luz bajo un sol dorado y triunfal volaba la brisa en desiguales ráfagas húmedas y agrestes como aliento de arroyos y hierbazales el alba tenía largos estremecimientos de rubia y sensual desposada las copas de los cedros iluminadas por el sol naciente eran altar donde bandadas de pájaros se cazaban besándose los picos la niña chole tan pronto ponía su caballo a galope como le dejaba mordisquear en los jarales durante todo el camino no dejamos de cruzarnos con alegres cabalgatas de criollos y mulatos desfilaban entre nubes de polvo al trote de gallardos potros enjaezados a la usanza mexicana con sillas recamadas de oro y gualdrapas bordadas deslumbrantes como capas pluviales sonaban los bocados y las espuelas restallaban los látigos y la cabalgata pasaba veloz á través de la campiña el sol arrancaba a los arneses blondos esplandores y destellaba fugaz en los machetes pendientes de los arzones habían comenzado las ferias aquellas famosas ferias de grijalva que se juntaban y hacían en la ciudad y en los bohíos en las praderas verdes y en los caminos polvorientos todo ello al acaso sin más concierto que el deparado por la aventura nosotros refrenamos los caballos que relinchaban y sacudían las crines la niña chole me miraba sonriendo y me alargaba la mano para correr unidos sin separarnos capítulo xiv saliendo de un bosque de palmeras dimos vista á una tablada tumultuosa impaciente con su ondular de hombres y cabalgaduras el eco retozón de los cencerros acompañaba las apuestas y decires chalanescos y la llanura parecía jadear ante aquel marcial y fanfaron estrépito de trotes y de colleras de fustas y de bocados desde que entramos en aquel campo monstruosa turba de lisiados nos cercó clamorante ciegos y tullidos enanos y lazarados nos acosaban nos perseguían rodando bajo las patas de los caballos corriendo a rastras por el camino entre aullidos y oraciones con las llagas llenas de polvo con las canillas echadas á la espalda secas desmedradas horribles se enracimaban golpeándose en los hombros arrancándose los chapeos gateando la moneda que les arrojábamos al paso y así entre aquel cortejo de ampones llegamos al jacal de un negro que era liberto el paso de las cabalgaduras y el pedigüeño rezo de los bendigos trajole a la puerta antes que descabalgásemos al vernos corrió ahuyentando con el rebenque la astrosa turba y vino a tener el estribo de la niña chole besándola las manos con tantas muestras de humildad y contento cual si fuese una princesa la que llegaba a las voces del negro acudió toda la prole el liberto hallábase casado con una andaluza que había sido doncella de la niña chole la mujer levantó los brazos al encontrarse con nosotros virgen de mi alma los amitos y tomando de la mano a la niña chole hízola entrar en el jacal que no me la retueste el sol reina mía pichoncico de oro que viene a honrar mi pobreza el negro sonreía mirándonos con sus ojos de resa enferma ojos de mansedumbre verdaderamente animal nos hicieron sentar y ellos quedaron en pie se miraron y hablando un tiempo empezaron el relato de la misma historia un jarocho tenía dos potricas blancas cosa más linda blancas como palomas sabe qué pintura para la volanta de la niña y aquí fue donde la niña chole no quiso ir más yo deseo verlas deseo que me las compres habíase puesto en pie y se echaba el rebocillo apresuradamente vamos vamos la andaluza reía maliciosamente cómo se conoce que su merced no le satisface ningún antojico dejó de sonreír y añadió cual si todo estuviese ya resuelto el amito va con mi hombre para la niña está muy calurosa la sazón entonces el negro abrió la puerta y la niña chole me empujó con mimos y arrumacos muy gentiles salí acompañado del antiguo esclavo que al verse fuera empezó por suspirar y concluyó salmodeando el viejo cuento de sus tristezas caminaba a mi lado con la cabeza baja siguiéndome como un perro entre la multitud interrumpiéndose y tornando a empezar siempre zongueando cuitas de paria y de celoso ella toda la vida con hombres amito una perdición y no es con blancos niño ay amito no es con blancos a la gran chiva se le da todo por los morenos dígame nomás que es envergüenzada niño su voz era lastimera resignada llena de penas verdadera voz de siervo no le dolía el engaño por la afrenta de hacerle cornudo sino por la baja elección que la andaluza hacía era celoso intermitente como ocurre con la gente cortesana que medra de sus mujeres el duque de sen simón le hubiera loado en sus memorias con aquel delicado y filosófico juicio que muestra hablando de españa cuando se desvanece en un éxtasis ante el contenido moral de estas dos palabras tan castizas cornudo con sentido fin de los capítulos veintitrés y veinticuatro capítulos veinticinco y veintiséis de sonata de estío de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veinticinco de un cabo al otro recorrimos la feria sobre el lindar del bosque á la sombra de los cocoteros la gente criolla bebía y cantaba con ruidoso jaleo de olés y palmadas reía el vino en las copas y la guitarra española sultana de la fiesta lloraba sus celos moriscos y sus amores con la blanca luna de la alpujarra el largo lamento de las guajiras expiraba desecho entre las herraduras de los caballos los asiáticos mercaderes chinos y japoneses pasaban estrujados en el ardiente torbellino de la feria siempre lacios siempre mustios sin que un estremecimiento alegre recorriese su trenza amarillentos como figuras de cera arrastraban sus chinelas entre el negro gentío pregonando con femeniles voces abanicos de sándalo y bastones de carey recorrimos la feria sin dar vista por parte alguna á las tales jacas blancas ya nos tornábamos cuando me sentí detenido por el brazo era la niña chole estaba muy pálida y aun cuando procuraba sonreir temblaban sus labios y adiviné una gran turbación en sus ojos puso ambas manos en mis hombros y exclamó con fingida alegría oye no quiero verte enfadado colgándose de mi brazo añadió me aburría y he salido a espaldas del jacal hay un reñidero de gallos no sabes estuve allí y he jugado y he perdido interrumpióse volviendo la cabeza con gracioso movimiento y me indicó al blondo al gigantesco adolescente que se descoyuntó saludando este caballero tiene la honra de ser mi acreedor aquellas extravagancias producían siempre en mi ánimo un despecho sordo y celoso tal que pronuncié con altivez qué ha perdido esta señora habíame figurado que el jugador rehusaría galantemente cobrar su deuda y quería obligarle con mi actitud fría y desdeñosa el bello adolescente sonrió con la mayor cortesía antes de apostar esta señora me advirtió que no tenía dinero entonces convinimos que cada beso suyo valía cientos tones tres besos ha jugado y los tres ha perdido yo me sentí palidecer pero cuál no sería mi asombro al ver que la niña chole retorciéndose las manos pálida casi trágica se adelantaba exclamando yo pagaré yo pagaré la detuve con un gesto y enfrentándome con el hermoso adolescente le grité restallando las palabras como latigazos esta mujer es mía y su deuda también y me alejé arrastrando á la niña chole anduvimos algún tiempo en silencio de pronto ella oprimiéndome el brazo murmuró en voz muy queda oh qué gran señor eres yo no contesté la niña chole empezó á llorar en silencio apoyó la cabeza en mi hombro y exclamó con un sollozo de pasión infinita dios mío qué no haría yo por ti sentadas á las puertas de los jacales indias sandrajosas adornadas con amuletos y sartas de corales vendían plátanos y cocos eran viejas de treinta años arrugadas y caducas con esa fealdad quimérica de los ídolos su espalda lustrosa brillaba al sol sus senos negros y colgantes recordaban las orgías de las brujas y de los trasgos acurrucadas al borde del camino como si tiritasen bajo aquel sol ardiente medio desnudas desgreñadas arrojando maldiciones sobre la multitud parecían si vilas de algún antiguo culto lúbrico y sangriento sus críos tiznados y esbeltos como diablos acechaban por los resquicios de las barracas y huroneando se metían bajo los toldos de lona donde tocaban organillos dislocados mulatas y jarochos ejecutaban aquellas extrañas danzas voluptuosas que los esclavos trajeron del áfrica y el zagalejo de colores vivos flameaba en los quiebros y mudanzas de los bailes sagrados con que á la sombra patriarcal del baobad eran sacrificados los cautivos capítulo 26 llegamos al jacal yo ceñudo y de mal talante me arrojé sobre la hamaca y con grandes voces mandé a los caballerangos que ensillasen para partir inmediatamente la sombra negruzca de un indio asomó en la puerta señor el ruano que montaba la niña tiene desenclavada una herradura se la enclavo señor me incorporé en la hamaca con tal violencia que el indio retrocedió asustado volviendo á atenderme le grité date prisa con mil demonios cuactemocín la niña chole me miró pálida y suplicante no grites si supieses cómo me asustas yo cerré los ojos sin contestar y hubo un largo silencio en el interior oscuro y caluroso del jacal el negro iba y venía con tácitas pisadas regando el suelo alfombrado de hierba fuera se oía el piafar de los caballos y las voces de los indios que al embridarlos les hablaban en el hueco luminoso de la puerta las moscas del ganado zumbaban su monótona canción estival la niña chole se levantó y vino á mi lado silenciosa y suspirante me acarició la cabeza con dedos de hada después me dijo oh serías capaz de matarme si el ruso fuese un hombre no de matarlo á él tampoco no harías nada nada es que me desprecias es que no eres la marquesa de quedó un momento indecisa con los labios trémolos yo cerré los ojos y esperé sus lágrimas sus quejas sus denuestos pero la niña chole guardó silencio y continuó acariciando mis cabellos como una esclava sumisa al cabo sus dedos de hada borraron mi ceño y me sentí dispuesto á perdonar yo sabía que el pecado de la niña chole era el eterno pecado femenino y mi alma enamorada no podía menos de inclinarse á la indulgencia sin duda la niña chole era curiosa y perversa como aquella mujer de lot convertida en estatua de sal pero al cabo de los siglos también la justicia divina se muestra mucho más clemente que antaño con las mujeres de los hombres sin darme cuenta caí en la tentación de admirar como una gloria linajuda aquel remoto abolengo envuelto en una leyenda bíblica era indudable que el alto cielo perdonaba á la niña chole y juzgué que no podía menos de hacer lo mismo el marqués de bradomín libre el corazón de todo rencor abrí los ojos bajo el suave cosquilleo de aquellos dedos invisibles y murmuré sonriente niña no sé qué bebedizo me has dado que todo lo olvido ella repuso al mismo tiempo que sus mejillas se teñían de rosa es porque no soy la marquesa de bradomín y calló tal vez esperando una disculpa amante pero yo preferí guardar silencio y juzgué que era bastante desagravio besar su mano ella la retiró esquiva y en un silencio lento sus hermosos ojos de princesa oriental se arrasaron de lágrimas felizmente no rodaban aún por sus mejillas cuando el indio reapareció en la puerta trayendo nuestros caballos del diestro y pude salir del jacal como si nada de aquel dolor hubiese visto cuando la niña chole asomó en la puerta ya parecía serena le tuve el estribo para que montase y un instante después con alegre trotante fanfarria atravesamos el real un jinete cruzó por delante de nosotros caracoleando su caballo y me pareció que la niña chole palidecía al verle y se tapaba con el rebocillo yo simulé no advertirlo y nada dije huyendo de mostrarme celoso después cuando salimos al rojo y polvoriento camino divisé otros jinetes apostados lejos en lo alto de una loma y como si el y estuviesen en espera nuestra bajaron al galope cuando pasamos faldeándola apenas lo advertí me detuve y mandé detener a mi gente el que venía al frente del otro bando daba fieras voces y corría con las espuelas puestas en los hijares la niña chole al reconocerle lanzó un grito y se arrojó a tierra implorando perdón con los brazos abiertos vuelven a verte mis ojos mátame aquí me tienes mi rey mi rey querido el jinete levantó de manos su caballo con amenazador continente y quiso venir sobre mí la niña chole lo estorbó asiéndose a las riendas desolada y trágica su vida no su vida no al ver aquella postrera muestra de amor me sentí conmovido yo estaba a la cabeza de mi gente que parecía temerosa y el jinete alzado en los estribos la contó con sus ojos fieros que acabaron lanzándome una mirada sañuda juraría que también tuvo miedo sin desplegar los labios alzó el látigo sobre la niña chole y le cruzó el rostro ella todavía gimió mi rey mi rey querido el jinete se dobló sobre el arzón donde asomaban las pistolas y rudo y fiero la alzó del suelo asentándola en la silla después como un raptor de los tiempos heroicos huyó lanzándome terribles de nuestros pálido y mudo vi cómo se la llevaba hubiera podido rescatarla y sin embargo no lo hice yo había sido otras veces un gran pecador pero entonces al adivinar quién era aquel hombre sentíame arrepentido la niña chole por hija y por esposa pertenecía al fiero mexicano y mi corazón se humillaba resignado acatando aquellas dos sagradas potestades desengañado para siempre del amor y del mundo inqué las espuelas al caballo y galopé hacia los llanos solitarios del tixul seguido de mi gente que se hablaba en voz baja comentando el suceso todos aquellos indios hubieran seguido de buen grado al raptor de la niña chole parecían fascinados como ella por el látigo del general diego bermúdez yo sentía una fiera y dolorosa altivez al dominarme mis enemigos los que osan acusarme de todos los crímenes no podrán acusarme de haber reñido por una mujer nunca como entonces he sido fiel á mi divisa despreciar á los demás y no amarse á sí mismo capítulos veintisiete y veintiocho de sonata de estío de ramón maría del valdinclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintisiete encorvados bajo aquel sol ardiente abandonadas las riendas sobre el cuello de los caballos silenciosos fatigados y sedientos cruzábamos la arenosa sabana viendo eternamente en la lejanía el lago del tixul que ondulaba con movimiento perezoso y fresco mojando la cabellera de los mimbrales que se reflejaban en el fondo de los remansos encantados atravesamos las grandes dunas parajes yermos sin brisas ni murmullos sobre la arena caliente se paseaban los lagartos con caduca y temblona beatitud de faquires centenarios y el sol caía implacable requemando la tierra estéril que parecía sufrir el castigo de algún oscuro crimen geológico nuestros caballos extenuados por jornada tan penosa alargaban el cuello que se bajaba y se tendía en un vaivén de sopor y de cansancio con los hijares flácidos y ensangrentados adelantaban trabajosamente enterrando los cascos en la arena negra y movediza durante horas y horas los ojos se fatigaban contemplando un horizonte blanquecino y calcinado la angustia del mareo pesaba en los párpados que se cerraban con modorra para abrirse después de un instante sobre las mismas lejanías muertas y olvidadas hicimos un largo día de cabalgada a través de negros arenales y tal era mi fatiga y tal mi adormecimiento que para espolear el caballo necesitaba hacer ánimos apenas si podía tenerme sobre la montura como en una expiación dantesca veía á lo lejos el verdeante lago del tixul donde esperaba hacer un alto era ya mediada la tarde y los rayos del sol dejaban en las aguas una estela de oro cual si acabase de surcarlas el bajel de las hadas aun nos hallábamos á larga distancia cuando advertimos el almizclado olor de los cocodrilos aletargados fuera del agua en la playa cenagosa la inquietud de mi caballo que temblaba levantando las orejas y sacudiendo la crin me hizo enderezar en la silla afirmarme y recobrar las riendas que llevaba suelta sobre el borrén como la proximidad de los caimanes le asustaba y el miedo daba lebríos para retroceder piafante hube de castigarle con la espuela y le puse al galope toda la escolta me siguió cuando estuvimos cerca los cocodrilos entraron perezosamente en el agua nosotros bajamos en tropel hasta la playa algunos pájaros de largas alas que hacían nido en la junquera levantaron el vuelo asustados por la lagarda de los criados que entraban en el agua cabalgando metiéndose hasta más arriba de la cincha en la otra orilla un cocodrilo permaneció aletargado sobre la ciénaga con las fauces abiertas con los ojos vueltos hacia el sol inmóvil monstruoso indiferente como una divinidad antigua vino presuroso mi caballerango á tenerme el estribo pero yo rehusé apearme había cambiado de propósito y quería badear el tixul sin darle descanso á las cabalgaduras pues ya la noche se nos echaba encima atentos á mi deseo los indios que venían en la escolta magníficos jinetes todos ellos metiéronse resueltamente en el agua delante con sus picas de bolleros tentaban el vado grandes y extrañas flores temblaban sobre el terso cristal entre verdosas y repugnantes algas los jinetes silenciosos y casi desnudos avanzaban al paso con suma cautela era un tropel de negros centauros a lo lejos cruzaban por delante de los caballos islas flotantes de gigantescas ninfeas y vivaces lagartos saltaban de unas en otras como duendes enredadores y burlescos aquellas islas floridas se deslizaban bajo alegre palio de mariposas como en un lago de ensueño lenta lentamente casi ocultas por el revoloteo de las alas blancas y azules bordadas de oro el lago del tixul parecía uno de esos jardines como sólo existen en los cuentos cuando yo era niño me adormecían refiriéndome la historia de un jardín así también estaba sobre un lago una hechicera lo habitaba y en las flores pérfidas y quiméricas rubias princesas y rubios príncipes tenían encantamento ya el tropel de centauros nadaba por el centro del tixul cuando un cocodrilo que en la otra orilla parecía sumido en éxtasis entró lentamente en el agua y desapareció no quise hacer más larga espera en la playa y halagando el cuello de mi caballo le fui metiendo en la laguna paso a paso cuando tuvo el agua a la cincha comenzó a nadar y casi al mismo tiempo me reconocí cercado por un copo de ojos redondos amarillentos nebulosos que aparecían solos a flor de agua aquellos ojos me miraban estaban fijos en mí confieso que en tal momento sentí el frío y el estremecimiento del miedo el sol hallábase en el ocaso y como yo lo llevaba de frente me hería y casi me cegaba de suerte que para esquivarle érame forzoso contemplar las modas ondas del tixul aun cuando me daba vértigo aquel poder de los caimanes para no dejar fuera del agua más que los ojos de monstruos ojos sin párpados que unas veces giran en todos sentidos y otras se fijan con una mirada estacionaria hasta que el caballo volvió á cobrar tierra bajo el casco lanzándose seguro hacia la orilla no respiré sin zozobra mi gente esperaba tendida a lo largo corriendo y caracoleando nos reunimos y continuamos la ruta á través de los negros arenales se puso el sol entre presagios de tormenta el terral soplaba con furia removiendo y aventando las arenas como si quisiera tomar posesión de aquel páramo inmenso todo el día letargado por el calor espoleamos los caballos y corrimos contra el viento y el polvo ante nosotros se extendían las dunas en la indecisión del crepúsculo desolado y triste agitado por las ráfagas apocalípticas de un ciclón casi rasando la tierra pasaban bandadas de buitres con revoleo tardo fatigado e incierto cerró la noche y á lo lejos vimos llamear muchas hogueras de tiempo en tiempo un relámpago rasgaba el horizonte y las dunas aparecían solitarias y lívidas empezaron á caer gruesas gotas de agua los caballos sacudían las orejas y temblaban como calenturientos las hogueras atormentadas por el huracán se agitaban de improviso ó menguaban hasta desaparecer los relámpagos cada vez más frecuentes dejaban en los ojos la visión temblorosa y fugaz del paraje inhóspito nuestros caballos con las crines al viento lanzaban relinchos de espanto y procuraban orientarse buscándose en la oscuridad de la noche bajo el aguacero la luz caótica de los relámpagos daba á la yerma vastedad el aspecto de esos parajes quiméricos de las leyendas penitentes desiertos de cenizas y arenales sin fin que rodean el infierno guiándonos por las hogueras llegamos a un gran raso de hierba donde cabeceaban sacudidos por el viento algunos cocoteros desgreñados enanos y salvajes el aguacero había cesado repentinamente y la tormenta parecía ya muy lejana dos o tres perros salieron ladrando a nuestro encuentro y en la lejanía otros ladridos respondieron a los suyos vimos en torno de la lumbre agitarse y vagar figuras de malagüero rostros negros y dientes blancos que las llamas iluminaban nos hallábamos en un campo de jarochos mitad pandoleros y mitad pastores que conducían numerosos rebaños á las ferias de grijalva al vernos llegar galopando en tropel de todas partes acudían hombres negros y canes famélicos los hombres tenían la esbeltez que da el desierto y actitudes de reyes bárbaros magníficas sanguinarias en el cielo la luna enlutada como viuda ideal dejaba caer la tenue sonrisa de su luz sobre la ruda y aulladora tribu a veces entre el vigilante ladrido de los canes y el áspero vocear del pastoreo errante percibíase el estremecimiento de las ovejas y llegaban hasta nosotros ráfagas de establo campesinas y robustas como un aliento de vida primitiva sonaban las esquilas con ingrávido campanilleo ardían en las fogatas haces de olorosos rastrojos y el humo subía blanco feliz y cargado de aromas como el humo de los rústicos y patriarcales sacrificios fin de los capítulos veintisiete y veintiocho capítulos veintinueve treinta y treinta y uno de sonata de estío de ramón maría del yo veía danzar entre las lenguas de la llama una sombra femenil indecisa y desnuda la veía aun cerrando los ojos con la fuerza quimérica y angustiosa que tienen los sueños de la fiebre cuitado de mí era una de esas visiones místicas y carnales con que el diablo tentaba en otro tiempo a los santos ermitaños yo creía haber roto para siempre las redes amorosas del pecado y el cielo castigaba tanta arrogancia dejándome en abandono aquella mujer desnuda velada por las llamas era la niña chole tenía su sonrisa y su mirar mi alma empezaba a cubrirse de tristeza y a suspirar románticamente la carne flaca se estremecía de celos y de cólera todo en mí clamaba por la niña chole estaba arrepentido de no haber dado muerte al incestuoso raptor y el pensamiento de buscarle a través de la tierra mexicana se hacía doloroso era una culebra enroscada al corazón que me mordía y me envenenaba para librarme de aquel suplicio llamé al indio que llevaba de guía acudió tiritando qué manda señor vamos a ponernos en camino mala es la sazón señor corren ahora muchas torrenteras yo tuve un momento de duda qué distancia hay a la hacienda de tixul dos horas de camino señor me incorporé violentamente que ensillen y esperé calentándome ante el fuego mientras el guía llevaba la orden y se ponía la gente en traza de partir mi sombra bailaba con la llama de las hogueras y alargábase fantástica sobre la tierra negra yo sentía dentro de mí la sensación de un misterio pavoroso y siniestro quizá iba á mudar de propósito cuando un tropel de indios acudió con mi caballo a la luz de la hoguera ajustaron las cinchas y repararon las bridas el guía silencioso y humilde vino á tomar el diestro monté y partimos caminamos largo tiempo por un terreno onduloso entre cactus gigantescos que sacudidos por el viento imitaban rumor de torrentes de tiempo en tiempo la luna rasgaba los trágicos nubarrones e iluminaba nuestra marcha derramando tibia claridad delante de mi caballo volaba con silencioso vuelo un pájaro nocturno se posaba á corta distancia y al acercarme agitaba las negras alas é iba á posarse más lejos lanzando un graznido plañidero que era su canto mi guía supersticioso como todos los indios creía entender en aquel grito la palabra judío y cuando oía esta ofensa que el pájaro le lanzaba siempre al abrir las sombrías alas replicaba gravemente cristiano y muy cristiano yo le interrogué qué pájaro es ese etapa camino señor de esta suerte llegamos á mis dominios la casa mandada edificar por un virrey tenía el aspecto señorial y campesino que tienen en españa las casas de los hidalgos un tropel de jinetes estaba delante de la puerta a juzgar por su atavío eran plateados formaban rueda y las calabazas llenas de café corrían de mano en mano los chambergos bordados brillaban a la luz de la luna en mitad del camino estaba apostado un jinete era viejo y avellanado tenía los ojos fieros y una mano cercenada al acercarnos nos gritó ténganse allá yo respondí de mal talante enderezándome en la silla soy el marqués de bradomin el viejo partió al galope y reunióse con los que apuraban las calabazas de café ante la puerta yo distinguí claramente a la luz de la luna cómo se volvían los unos a los otros y cómo se hablaban tomando consejo y cómo después recobraban las riendas y se partían cuando yo llegué la puerta estaba franca y aún se oía el galope de sus caballos el mayordomo que esperaba en el umbral adelantóse a recibirme y tomando el caballo del rendaje tornóse hacia la casa gritando sacad acá un candil alumbrad la escalera en lo alto de la ventana asomó la forma negra de una vieja con un velón encendido alabado sea dios que le trujo con bien por medio de tantos peligros y para alumbrarnos mejor encorvábase fuera de la ventana y alargaba su brazo negro que temblaba con el velón entramos en el zaguán y casi al mismo tiempo reaparecía la vieja en lo alto de la escalera alabado sea dios y cómo se le conoce la mucha nobleza y generosidad de su sangre la vieja nos guió hasta una sala enjalvegada que tenía todas las ventanas abiertas dejó el velón sobre una mesa de torneados pies y se alejó alabado sea dios y qué juventud más galana me senté y el mayordomo quedóse a distancia contemplándome era un antiguo soldado de don carlos emigrado después de la traición de vergara sus ojos negros y hundidos tenían un brillo de lágrimas yo le tendí la mano con familiar afecto siéntate brión qué tropa era esa plateados señor son amigos tuyos y buenos amigos aquí hay que vivir como vivía en sus cortijos de andalucía mi señora la condesa de barbazón abuela de josé maría la respetaba como una reina porque tenía en mi señora su mejor madrina y estos cuatreros mexicanos tienen el garbo de los andaluces brión bajó la voz para responder saben robar y no les impone el matar tienen discurso y con todo no llegan a los ladrones de la andalucía les falta la gracia que es al modo de la sal en la vianda y no son los de la andalucía más guapos en el arreo no es el arreo en aquel momento entró la vieja a decir que estaba dispuesta la colación yo me puse de pie y ella tomó la luz de encima de la mesa para alumbrarme el camino capítulo 30 me acosté rendido pero el recuerdo de la niña chole túbome desvelado hasta cerca del amanecer eran vanos todos mis esfuerzos por ahuyentarle revoloteaba en mi memoria surgía entre la niebla de mis pensamientos ingrávido funambulesco torturador muchas veces en el vago tránsito de la vigilia al sueño me desperté con sobresalto al cabo vencido por la fatiga caí en uso por febril plegado de pesadillas de pronto abrí los ojos en la oscuridad con gran sorpresa mía hallábame completamente despierto quise conciliar otra vez el sueño pero no pude conseguirlo un perro comenzó a ladrar debajo de mi ventana y entonces recordé vagamente haber escuchado sus ladridos momentos antes mientras dormía agitado por el desvelo me incorporé en las almohadas la luz de la luna esclarecía el fondo de la estancia porque yo había dejado abiertas las ventanas a causa del calor me pareció oír voces apagadas de gente que vagaba por el huerto el perro había enmudecido las voces se desvanecían de nuevo quedó todo en silencio y en medio del silencio oí el galope de un caballo que se alejaba me levanté para cerrar la ventana la cancela del huerto estaba abierta y sentí nacer una sospecha aun cuando el camino rojo iluminado por la luna veía ese desierto entre los susurrantes maizales permanecía algún tiempo en atalaya aquellos campos parecían muertos bajo la luz blanca de la luna solo reinaba sobre ellos el viento murmurador sintiendo que el sueño me volvía cerré la ventana sacudido por largo estremecimiento me acosté apenas había cerrado los ojos cuando el eco apagado de algunos escopetazos me sobresaltó lejanos silbidos eran contestados por otros volvía a oírse el galope de un caballo iba á levantarme cuando quedó todo en silencio después al cabo de mucho tiempo resonaron en el huerto sordos golpes de azada como si estuviesen cavando una cueva debía ser cerca del amanecer y me dormí cuando el mayordomo entró á despertarme dudaba si había soñado sin embargo le interrogué qué batalla habéis dado esta noche el mayordomo inclinó la cabeza tristemente esta noche han matado al valedor más valedor de méxico quién le mató una bala señor una bala de quién pues de algún hijo de mala madre ha salido mal el golpe de los plateados mal señor tú llevabas parte el mayordomo levantó hasta mí los ojos ardientes yo jamás señor la fiera arrogancia con que llevó su mano al corazón me hizo sonreír porque el viejo soldado de don carlos con su atezada estampa y el chambergo arremangado sobre la frente y los ojos sombríos y el machete al costado lo mismo parecía un hidalgo que un bandolero quedó un momento cabiloso y luego manoseándose la barba me dijo sepa lo buescencia si tengo amistad con los plateados es porque espero valerme de ellos son gente brava y me ayudarán desde que llegué a esta tierra tengo un pensamiento sepa lo buescencia quiero hacer emperador a don carlos quinto el viejo soldado se enjugó una lágrima yo quedé mirándole fijamente y cómo le daremos un imperio obrión las pupilas del mayordomo brillaron enfoscadas bajo las cejas grises se lo daremos señor y después la corona de españa volví a preguntarle con una punta de burla pero ese imperio cómo se lo daremos volviéndole estas indias más difícil cosa fué ganarlas en los tiempos antiguos de hernán cortés yo tengo el libro de esa historia ya lo habrá leído buescencia los ojos del mayordomo estaban llenos de lágrimas un rudo temblor que no podía dominar agitaba su barba berberisca se asomó á la ventana y mirando hacia el camino guardó silencio después suspiró esta noche hemos perdido al hombre que más podía ayudarnos a la sombra de aquel cedro está enterrado quién era el capitán de los plateados que halló aquí buescencia y sus hombres han muerto también se dispersaron entró en ellos el pánico habían secuestrado a una linda criolla que tiene harta plata y la dejaron desmayada en medio del camino yo compadecido la traje hasta aquí si quiere ver la vuecencia es linda de veras como una santa me levanté y precedido de brión salí la criolla estaba en el huerto tendida en una hamaca colgada de dos árboles algunos pequeños indios casi desnudos se disputaban mecerla la criolla tenía el pañuelo sobre los ojos y suspiraba al sentir nuestros pasos volvió lánguidamente la cabeza y lanzó un grito mi rey mi rey querido sin desplegar los labios le tendí los brazos yo he creído siempre que en achaques de amor todo se cifra en aquella máxima divina que nos manda olvidar las injurias capítulo 31 feliz y caprichosa me mordía las manos mandándome a estar quieto no quería que yo la tocase ella sola lenta muy lentamente desabrochó los botones de su corpiño y destrenzó el cabello ante el espejo donde se contempló sonriendo parecía olvidada de mí cuando se halló desnuda tornó a sonreír y a contemplarse semejante a una princesa oriental ungióse con esencias después envuelta en seda y encajes tendióse en la hamaca y esperó los párpados entornados y palpitantes la boca siempre sonriente con aquella sonrisa que un poeta de hoy hubiera llamado estrofa alada de nieve y rosas yo aun cuando parezca extraño no me acerqué gustaba la divina voluptuosidad de verla y con la ciencia profunda exquisita y sádica de un decadente quería retardar todas las otras gozarlas una a una en la quietud sagrada de aquella noche por el balcón abierto se alcanzaba a ver el cielo de un azul profundo apenas argentado por la luna el céfiro nocturno traía del jardín aromas y susurros el mensaje romántico que le daban las rosas al deshojarse aquel recogimiento era amoroso y tentador oscilaba la luz de las bujías y las sombras danzaban sobre los muros allá en el fondo tenebroso del corredor el reloj de cuco que acordaba el tiempo de los virreyes dio las doce poco después cantó un gallo era la hora nupcial y augusta de la media noche la niña chole murmuró á mi oído dime si hay nada tan dulce como esta reconciliación nuestra no contesté y puse mi boca en la suya queriendo así sellarla porque el silencio es arca santa del placer pero la niña chole tenía la costumbre de hablar en los trances supremos y después de un momento suspiró tienes que perdonarme si hubiésemos estado siempre juntos ahora no gozaríamos así tienes que perdonarme aun cuando el pobre corazón sangraba un poco yo la perdoné mis labios buscaron nuevamente aquellos labios crueles fuerza sin embargo es confesar que no he sido un héroe como pudiera creerse aquellas palabras tenían el encanto apasionado y perverso que tienen esas bocas rampantes de voluptuosidad que cuando besan muerden sofocada entre mis brazos murmuró con desmayo nunca nos hemos querido así nunca nunca la gran llama de la pasión envolviéndonos toda temblorosa en su lengua dorada nos hacía invulnerables al cansancio y nos daba la noble resistencia que los dioses tienen para el placer al contacto de la carne florecían los besos en un mayo de amores rosas de alejandría yo las deshojaba sobre sus labios nardos de judea yo los deshojaba sobre sus senos y la niña chole se estremecía en delicioso éxtasis y sus manos adquirían la divina torpeza de las manos de una virgen pobre niña chole después de haber pecado tanto aun no sabía que el supremo deleite sólo se encuentra tras los abandonos crueles en las reconciliaciones cobardes a mí me estaba reservada la gloria de enseñárselo yo que en el fondo de aquellos ojos creía ver siempre el enigma oscuro de su traición no podía ignorar cuánto cuesta acercarse á los altares de venus turbulenta desde entonces compadezco á los desgraciados que engañados por una mujer se consumen sin volver á besarla para ellos será eternamente un misterio la exaltación gloriosa de la carne sonata de estío memorias del marqués de bradomín